¿Qué tal chicos? Bienvenidos sean ustedes a una clase más de comunicación y lenguaje. Damos gracias a Dios porque estamos bien y porque podemos continuar aprendiendo juntos. Hoy hablaremos de la idea principal y la idea secundaria en un texto. Cuando se quiere comprender un texto, es muy importante localizar la idea principal y la idea secundaria o las ideas secundarias que conforman el mismo para que el lector tenga una idea básica y pueda comprender desde todo punto de vista y encontrarle sentido y finalidad al mensaje que el emisor desea transmitir. Entonces, si nosotros queremos realmente entender un mensaje o algún texto, debemos diferenciar o reconocer cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria o las ideas secundarias en el caso de que hubiesen más de una. Una idea principal expresa la afirmación más general, la que da sentido a las demás ideas del párrafo. Afirma lo más importante e imprescindible, es decir, aquello que no se puede quitar o desaparecer. Expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. Posee autonomía, es decir, que la idea principal no depende de otras. En cuanto a la idea secundaria, expresa datos, accesorios, detalles complementarios de la idea principal. Es como que nos la describe, nos da ya más datos con los que nosotros podemos trabajar y conocer más acerca del tema principal. Tiene menos importancia que la idea principal. Carecen de autonomía, pues estas dependen, estas sí dependen de la idea principal y amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal. En resumen, la idea principal se encuentran las primeras líneas del párrafo y las secundarias son aquellas que expresan los detalles más relevados y dependen de la idea principal. Y yo les coloqué ahí un ejemplo que dice La célula es la unidad más pequeña que tiene vida. Esa está subrayada como la idea principal. Estamos hablando de la célula y estamos diciendo que es la unidad más pequeña que tiene vida. Lo que voy a decirles a continuación vendría a ser la idea secundaria. Es decir, realiza las funciones vitales. Tiene tres partes fundamentales. Entonces nos está describiendo ya o dando unos detalles la membrana que recubre toda la célula, el citoplasma que es el interior de la célula donde se encuentran los orgánulos y el núcleo que está en el interior del citoplasma rodeado por una membrana nuclear y en cuyo interior está el material genético. Entonces esta sería la idea secundaria. Es la que nos detalla, la que nos da más información acerca de nuestra idea principal. Así que espero que haya quedado claro este tema. Nosotros nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.